Ven Me gusta que es muy ágil, el control muy ligero Me gusta que es muy ágil Zelda, ¡hacaron! Once your unit has taken the gate, open it up and coordinate with John's unit. We've got plans in the Refugee Line, right? Vamos a ver, as soon as you've got control of the area, I believe it's entering, so it's for a lot to go, right? I'm gonna go. Ahora ve. Y no se ve nada. Ui, ui. Como abajo, como Dark Souls. Tengo unos tobillos y unas rodillas. Jeje. Y no se ve nada. Hahaha, matiito. Y no. Y no se ve nada. 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 Ok... ¿Cómo te obtenemos el poder? Y no se ve nada. Y no se ve nada. ¿Para eso? Vamos, súbete al techo pues. Súbete, súbete, súbete. Break glass. Ah, pues sí. Qué güey. No me acordaba que se podía quebrar. No va a estar blindada. ¿Eso qué? Ah, las combinaciones. No me acordaba cuando esto fue escrito. Main gate. North gate. North 1. East 1. East 2. West 2. 2. Over. Hay una gran operación. Y Isaac. No lo quiero robar. Isaac. La base de Ceravena. Eso es algo. La base de la casa, garage y lo que pasa. Pues Isaac es enemigo de estos datos. Es como un Egan. Nada. No mames, está abierto. Ay, ¿ahí, ahi, ahi, ahi. Ah, ahi, ahi. Wow, esas físicas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No va a haber nada, pero... Siempre me engañas. Igual. Necesita juicio. Esa mecánica de fuego. 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 Esa mecánica de fuego en el otro lugar llamado Serravina Base. Serravina... ¿Dónde lo encontremos? Espero que nos encontremos el primer WLF. Llegamos a hablar. Vamos de ahí. Vamos. Oh, shit, look. Serra Vina Hotel. That's gotta be it. Okay. Let's find a way past this, uh... Fuck, Fedred Gate. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Back in Boston. They catch you tagging a wall like this. Beat the shit out of you. Or worse. QZ sound like fun. No puedo subir. Y abajo. Y abajo. Do you know the code? That note I found has a bunch of them. Man, I don't know if I'm exploring. But we need to get power to the gate first. Feral disaster response. Admitidos, denegados, expulsados. Mantener la ciudad sellada. Porque el crimen de clase 2 se hace igual a expulsado. Se nos acaba el tiempo. Lieutenant Torres. Adiós. Adiós. Just turning everyone against you. Okay. Here we go. Yeah. Okay, guys. Ah. It's out of gas. God damn it. Well, what do we do now? Oh, shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. All right. Courthouse garage and the dome. So what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see. You think Tommy came through here? He did. He did. Well, let's go. So, where are we? Pretty sure we're here. Ah, nice. We'll mark it up as we go. What's it said? He didn't. We're here. What the hell happened out there? I'm guessing the military bomb the shit out of this place. Why would they do that? Well, they would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected or to rebels. That seems like all we kill. Well, we usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me. You're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. What would have happened if I'd stayed? And probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah, good point. I gotta say, I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah, maybe they're all hiding at the Seravina. How many WLF you think there are anyway? Well, at least eight. If we're lucky, that'll be it. We'll be fine. We should stay alert. Oh, nice. This is cool. In like a... ...holy shit, we might get crushed kind of way. Relax. Probably been like this for years. It's not gonna collapse. I think. Not a fan. Nothing. Shit! You want to fail on this? You're cold. They're... ... carrying body armor. ... body armor. Okay, son los del banco. We're cold. We're cold. I don't know. No! Ya no se mueren quemados Ninguno se murió ¿Cómo lo mato la madre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que está bien cagado. Vamos a ponerlo más cercano. 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 Muy chingados que han ido al lado. Vamos a ponerlo más cercano. Vamos a hacer un clicker. y ok ? ¡Gracias! 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 ¡A来! ¡Que la chingada! ¿A dónde vas, pendeja? ¡No mamá! ¿A dónde fue? No, ¿por qué hasta allá? ¿Qué es eso? Soldiers? Yeah. Not sure. Where are we? Do you think this is the bank? Looks like a bank. Uh. Fancy schmancy. Wait. ¿Por qué me hacen abrir cuarto si no hay nada? Será que es difícil si hay? 60-2306. I think these body armor guys were trying to rob the bank. Oh, shit. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. Oh, yeah. Love that movie. Press back. Pittsburgh. Front door. Back door. Vault. NKB. L. Oh. Sog lo hace referencia a alguna película, pero no me viene a mente nada. Ah, espérate. Ah, qué lento. Vamos. No, eso no. Era Bank Heist. Bank Heist. 60-2306. Ah, qué lento. Vamos. 60-2306. 60-2306. 60-2306. 60-2306. 60-2306. 60-2306. Vamos. A ver, alguien ahí. Infected Joe. Infected Joe. Oh, ho, ho, ho. Uy, wey. Se voló la chompa el vato. Qué mamadas. Nunca va a haber nada. MONEY, 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 MONEY. Muy rico. Cool. Sig Barbus Magna. 29 de denerines 96. O sea, algo de... de Uncharted. Yo creo que sí. ¿Es todo? No. Pero Mr. Feo. I was supposed to be here. Fucking Neil wrote me in. Said the police will be too busy chasing all these sick people running around. Said these people will be sick pickings. So of course it was sick battle. And then my own guy stuck me in here. Hmm. Está todo bien loco. Hacen como cochi. Arms all red and black where I got... Can't keep my thoughts straight. Push it. This is how it happens. Am I turning into one of them? Fuck that. If I'm going out, I'll go out like a fucking man. Orale. Okay. Ah... Hey... Ay, no, no... Alguien. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 Entonces ponemos el mapa ¡Suscríbete! 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 ¡Gas! ¡Madison! ¡Madison! ¡Cherry! ¡James! ¡Dome! ¡Suscríbete! ¡No se escucha el viento! ¡Qué chingón se escuche el viento! Ah, creo que sí Voy a ver la tanca Voy a poner notas. Ahora las referencias a The Walking Dead. No he visto una de estas en acción. ¡Machín! Estos chicos tuvieron un mal día mal. ¿Qué es eso? Los esqueletos. No es como me gustaría salir. Me gusta los astronautas. ¿Qué estás hablando? Una de las primeras misiones de la luna. Hay un fuego eléctrico, y los astronautas... ...bernan en la cápsula. Bueno, al menos ellos murieron por algo que merezca. Exactamente. Estos chicos fueron asesoros que mataron por otros asesoros. A ver, ahora vamos a... ¿Es aquí? ¿Esta mano? ¿Qué es esto? Vacionario. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el potencial? ¡No, es que salgo! ¡No, es que salgo! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! Stumbbound Otra carta Private Miller Miller? Joe Miller? We got fresh intel There's an active effort in the lab WLF hideout on Spring and 5th Grab an embedded soldiers in the section and head to the hideout Execute any suspect secure the location and await my arrival, searching the void Let's see what in Spring and 5th Spring and 5th Spring Spring and 5th Ok No a ver nada Hospice Ok 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 Oh Oh hasta yo quepo por ahí y 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 ¿Qué puedo fabricar? No tengo ninguno de estos No puedo hacer más poco de esto ¿Qué puedo fabricar? ¿Qué puedo fabricar?